Nosotros anoche vinimos acá a ver qué había pasado con el compañero que había ingresado para llegar a su casa a pegarse un baño después de haber venido del campo de cargar y se encuentra con que cuando dobla se le hunde el acoplado en la calle, ¿no es cierto? Porque aparentemente acá pasa un caño del desagüe del pueblo. Gustavo, se dice que está prohibido la circulación de camiones. Para mí no es tan así, o sea, cada uno de nosotros tiene una hoja de ruta la cual dice por dónde tenemos que ingresar para llegar a nuestro domicilio, ya sea para, si tenemos el predio, para guardar el acoplado y el chasis, ¿no es cierto? Y si no, para estacionar solamente el chasis en frente de nuestra vivienda, ¿no es cierto? Por el tema de tantos robos, tantos hechos que hemos tenido de faltante de cosas de los camiones, ¿no es cierto? Es decir, ¿usted tiene una calle obligatoria para ingresar directamente a planta cuando se viene del campo o de planta cuando se sube la ruta, Gustavo? Hay una ruta para ingresar a las plantas y hay un trayecto para ingresar a cada uno de los domicilios. O sea que eso está hecho en la municipalidad. Cada uno va y dice por dónde va a ingresar a su domicilio. Y ese es el trayecto que tiene que hacer. Sabemos que, bueno, por las calles, por las últimas lluvias, muchas están deterioradas, están muy blandas. ¿Cuál sería la solución? ¿Podés sacar los camiones que usted no tenga que ingresar? ¿Cuál sería la solución? Pero siempre caemos a lo mismo. Acá los que pagamos los patos, el pato, somos nosotros. Nosotros no podemos ingresar, nosotros no podemos pisar, nosotros no esto, no el otro, no el otro. Y me parece que nos prohíban no llegar a nuestro domicilio para poder pegarnos un baño, para poder cambiarnos de ropa, para poder salir de viaje. Medio complicado. O sea, venimos con un problema que a nosotros no nos dan bolilla en algunos aspectos. Hemos acordado de no entrar al pueblo, tratar de no pisar, no andar los días de lluvia y demás. Y los que siempre damos la derecha somos nosotros, pero hacia nosotros no veo que no haya ganada. Nosotros estamos anoche de las 10 de la noche con este camión acá, llamamos a la municipalidad, lo único que vinieron fueron los inspectores de tránsito porque los llamé yo, y después de la municipalidad no había nadie. Me parece que para mí era un caso de emergencia, porque si toman la afirmación de cómo está el vehículo en este momento, me parece que era un caso de emergencia. Tenemos que ahora, lo único que nos van a hacer es con un chimango, y tenemos que buscar nosotros un chasis, buscar gente, molestar gente, para hacernos cargo nosotros de lo que nos pasa a nosotros. Me parece que acá están estirando de la cuerda, y en cualquier momento vamos a volver a lo que era antes. Nos llenarán de multas, entraremos con los camiones, pisarán los días de lluvia, y si no tendremos que meter todos los camiones en la municipalidad para que nos den un poquito de pelota, porque la realidad es esa. Acá todos se lavan las manos y los culpables somos nosotros. Y estamos hablando de un caño de desagüe, que me parece que un caño de desagüe, yo sin mal no recuerdo, son plásticos. ¿En qué cabeza cabe meter un caño de desagüe en una calle? Que si no, no tenés un control, se va a derrumbar eso. Un caño plástico, ¿qué puede aguantar? Se había ofrecido un predio para ustedes hace un tiempo, ¿no? Sí, un predio que está a la loma de los Quinotos, donde teníamos que hacernos cargo nosotros. Acá teníamos que hacernos cargo siempre nosotros. Un predio que está del otro lado de la ruta, teníamos que poner luz, teníamos que poner vigilancia, teníamos que poner un montón de cosas, siempre hacernos cargo nosotros. Acá nadie se hace cargo de nada, la municipalidad no se hace cargo de nada. Entonces pongamos un poquito de cada uno, porque si no, me parece que ya vamos a tirar el hilo y va a terminar mal esto.